Distribuidora COSIM Limitada. Desde 1990, especializados en la comercialización de repuestos para artículos electrodomésticos y en el área de la refrigeración comercial e industrial. Como también somos distribuidores e instaladores de aire acondicionado. Actualmente somos representantes exclusivos para la quinta región de la afamada marca Danfoss. Somos una empresa que trabaja para brindar lo mejor en el área de la refrigeración comercial e industrial. Prefiéranos. ¡Gracias!